Hola, bienvenido a la Academia de Español, youtalkspanish.com. Antes de nada, te invito a suscribirte a mi canal, donde aprenderás español de forma sencilla con mis vídeos. Hoy vamos a repasar los números del 1000 al 10.000. Si quisieras aprender los números del 0 al 100, puedes ver el vídeo que te dejo en la parte superior. Vamos a empezar con el número 1000. 1000, 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 90, 1000, 100. Fíjate y verás como siempre se repite lo mismo, 1000 más el número que corresponda. 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, Y ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior. Siempre es igual, 2000 más el número que corresponda. 3.100, 3.200, 3.300, 3.400. Y fíjate como ocurre lo mismo, siempre utilizaremos 3000 más el número que corresponda. 4.101, 4.220, 4.350, 4.777. Y aunque los números parezcan difíciles, siempre tienes que hacer lo mismo, utilizar 4000 más el número. 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, y por último, 10.000. Bien, hasta aquí el vídeo de la Academia Online de Español, youtalkspanish.com. Te invito a suscribirte a mi canal, a comentar y darle me gusta al vídeo para seguir aprendiendo español. ¡Hasta pronto!